Me siento enamorado Y soy esta hora en el clima que no solamente Ya vi en mi vida en la planta y mi panare Vengo a decirles compitas que yo los doy con los ricos Me gusta hacer invadillas con con distintos los grifos Y los que vuelen perico, todos son mis amigos Ya son tres de la mañana, se escucha el lado de este arco Un par de mil partidas 22 en la pistola Por la joya que brilla en su pecho Ahora todo lo ven diferente, se acabaron todos los desprecios No más porque traen carro del año, ya no es por el ciclo de peso Me sigue el gobierno, ya no es por el ciclo de peso Como hasta la miel adorada, con tu bonita resueña Con su carita morena, con la joya abrazada Toma su miror, su miror, su miror Para mandar un saludo junto con los mexicanos Y yo quisiera que tu amor Con su carita más que brilla en su pecho Y yo quisiera que tu amor Y yo quisiera que tu amor Para dar un saludo junto con los mexicanos Y yo quisiera que tu amor Y yo quisiera que tu amor Y yo quisiera que tu amor Gracias por ver el video Para adorar Y yo cuyo amor Y yo quisiera que tu amor Con su carita más grande Y yo quisiera que tu amor Tienes como las amigas Si te hayan machen En la o una escuela Y yo no quiero que tus manos Y otro, que no sé